Los Diablos Rojos del Toluca no tomarán en cuenta al mediocampista mexicano Kevin Escamilla de cara al próximo torneo Apertura 2021 de la Liga MX, debido a que no es del agrado de Hernán Cristante y no formaría parte del plantel de cara al siguiente torneo. De acuerdo con la información revelada por Allen Sedeño, Kevin Escamilla no continuará en el Toluca, ya que no entra en los planes de la institución y por ende no seguirá más en el club, por lo que ya le buscan equipo en la Liga MX. Kevin Escamilla no entra en los planes con los Diablos Rojos, vendrán nuevos retos para él, reveló Sedeño en sus redes sociales. De acuerdo al portal Transfermark, Escamilla disputó esta temporada con los Gallos Blancos del Querétaro, club donde estaba a préstamo del Toluca, 15 partidos en donde dio una asistencia contabilizando el 54% de los minutos. Kevin Escamilla volverá al Toluca tras su préstamo con el Querétaro, pero saldrá de los Diablos Rojos del Toluca ya que no entra en los planes a futuro del equipo para las siguientes temporadas. ¿Y tú, crees que el Toluca debería dejarlo ir y así poder competir por el título de la Apertura 2021? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.